Pensando en Monterrey, de cara a la apertura 2020, hay varios nombres que hay que descartar, porque ya el club anunció la salida de ellos, uno es el lateral, Leonel Van Gioni, su etapa se terminó después de tres años a bordo y después de ganar el título de la apertura 2019 y también lo que hizo en Conca Champions. Además, el portero también argentino, Marcelo Barobero, está por terminar contrato y se va del equipo. Y nos preguntamos, ¿qué le queda al Turco Mohamed? ¿Será que hay una limpia en Monterrey o está bien con lo que tiene, Barak? ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver, es un equipo veterano, muy, muy veterano y trajo jugadores ya a una edad avanzada como Barobero y Van Gioni, sabiendo que tampoco le iban a durar mucho en su plantel, ¿no? Llegaron, hicieron cosas interesantes, a Van Gioni siempre se le va a recordar por aquel golazo tremendo en el Mundial de Clubes contra el SAD. Barobero, más allá de sus altibajos, de no ser el que fue en Necaxa, pues al final logró una liguilla importante y ser campeón con Monterrey, que no es poca cosa. Pero son dos jugadores que llegaron ya bastante grandes a la institución y creo que han sido amortizados de sobra. Pero todavía quedan otros como Nico Sánchez, no te estoy diciendo que se tiene que ir, pero bastante así, por ejemplo, por más que sea leyenda del club. Hay muchos jugadores veteranos y hay otros tantos en otras posiciones donde algo tendrá que hacer Mohamed, ¿no? Me imagino en la delantera con Avilés Hurtado ya de regreso, entre Avilés Hurtado y Aki Loba, que no ha jugado absolutamente nada, más Jansen, más Funes Mori, pues no van a jugar todos nunca, va a ser muy complicado, ¿no? Y después tienes otros jugadores que necesitarán mucho más protagonismo, Kranevíter, Mesa, no digo que se tengan que ir, pero al contrario, se tienen que poner las pilas y ser los sucesores del éxito en este Monterrey, que tiene demasiados jugadores para sustituir a los que se van. O sea, equipazo. Sí. Lástima que se canceló el clausura, pero hubiésemos visto una recuperación del campeón, dado que tiene un equipazo, y lo digo porque el Turco Mohamed incluso habló de que tiene en su equipo una verdadera selección mexicana. Al cancelarse el clausura queda rayados como el peor campeón de la historia. Por eso. Pero a ver, es algo realmente contradictorio, o sea, salir en diciembre campeón ganándole a la América en el Azteca, y después que todo se vaya a la basura de manera tan inmediata, sí salta a... Sí brinca, o sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese vestidor tan halagado por el Turco Mohamed y haciendo referencia a lo que hicieron en diciembre contra el Liverpool con esa personalidad? Bueno, pues, después del campeonato las cosas siguen y él no lo estaba pudiendo controlar. En el caso de Pangeoni se va un tipo cumplidor de experiencia, un tipo con personalidad, pero en el caso de Barovero yo creo que era completamente prescindible. Y un gran sector de la afición de rayados de Monterrey estaba queriendo colgar a Trapito Barovero, nada más porque quedaron campeones, pero no fue gracias a Barovero. Y ahora parece que va a regresar Hugo González, que también fue criticado por mucho menos de lo que ha sucedido con Marcelo Barovero. El Trapito regresaría al fútbol argentino, de eso es lo que se especula. Pero bueno, imaginemos que estos ya eran jugadores prescindibles, uno porque terminaba la etapa, tenía 33 años, y el otro porque poco aportó. Pero los dos ganaron con este equipo muy bueno de Monterrey, ese título de Liga y por supuesto esa CONCACHAMPIONS. Pero me pregunto, ¿de a quién más? Si tienen una gran selección, como dice Mohamed, entonces ¿no hay que reforzar nada de cara a la apertura para ellos, Barak? No, seguramente, a ver, para empezar ya mencionábamos lo de la portería, que es obligatorio, ¿no? Necesitará llegar alguien para sustituir a Barovero, y vamos a ver si en efecto es González o quién acaba llegando. Y después, honestamente, hay posiciones, claro, la lateral izquierda, vamos a ver cómo se llena. Hay alguna posición en la que, por ejemplo, por derecha, Miguel Ayun podría usar su polivalencia para en algún momento liberar algún puesto. Y Monterrey siempre se está reforzando, pero si hay un equipo, honestamente, que no requiere demasiado. Ya repasábamos, por ejemplo, lo que tiene adelante, ¿no? Quizás atrás sí habría que pensar un poco más en algún refuerzo, sobre todo de cara al mediano plazo, por todo lo que estamos hablando. La edad de Nico Sánchez, de Basanta y compañía. Pero hoy por hoy, con jugadores jóvenes como Ake Loba, como Krameviter, como Mesa, que tendrían que explotar, insisto en eso, tienen que explotar. Pues son muy jóvenes para hacerlo. Pues el Monterrey tiene los refuerzos ya en la banca. Ahora, con respecto a que Miguel Ángel nos dijo que se encendieron las alarmas durante el clausura por ese bajón de Monterrey. ¿Tú crees que estos dos personajes, estos dos argentinos que están saliendo justo ahora, cuando se viene una etapa de renovación, por lo que va a ser la larga espera y el arranque de la apertura, hayan sido los culpables de este bajón? ¿Hay algo dentro de ese vestuario, Varal? No, a ver, siempre que las cosas andan mal, siempre se habla del vestidor y muchas veces el vestidor anda fatal y igual el equipo es campeón y entonces el mal ambiente que hay del vestidor no cuenta para nada. Siempre el vestidor cuenta de acuerdo a la retrospectiva, a lo que se puede leer el periódico de lunes. Yo sí sé, porque además, sin haber estado ahí, sin que nadie me lo cuente, tú ves la trayectoria de Mohamed y te das cuenta que es un tipo al que le cuesta trabajo después de conseguir éxitos, que casi siempre los logra, que para eso es un muy buen técnico, pero poder mantenerlos a lo largo del tiempo. Es decir, no es un entrenador de largo plazo porque desgasta en algún momento quizás el vestidor o porque sus conceptos al final son más de corto plazo que de largo plazo. Eso lo hemos visto a lo largo de una trayectoria ya bastante amplia de Mohamed. Y bueno, hay que ver el contexto del que sale campeón Monterrey, lo salva Mohamed, parece que no iba a estar en la liguilla, no solamente se mete a la liguilla, sino que hace ese viaje larguísimo, lo hace muy bien en el Mundial de Clubes, regresa y todavía le da tiempo para ser campeón muy bien. Estaba claro que iba a estar cansado ese equipo. Todo el hambre que tenía la sació con los éxitos y además físicamente es un equipo que sí, nadie va a justificar la terrible defensa de su campeonato, la peor de todos los tiempos. Pero al final de cuentas también si revisas sobre todo los últimos partidos, los de las jornadas 7, 8, 9 y 10, eran increíbles. Monterrey no jugaba para perder, pero ya tenía una dinámica en la que perdía siempre. No sé si estuvieron atentos a lo que dijo Nery Cardoso, el ex Monterrey. Dijo que se van del equipo aquellos jugadores que tienen agallas y los que no tienen agallas se quedan. No voy a decir la palabra que utilizó, pero explotó Nery Cardoso, Miguel Ángel. Pues no sé a quién se refiera porque Barobero precisamente agallas en momentos clave, creo que quedó a deber en muchos momentos en que por ahí tenía mucha presión. Barobero seguía equivocándose, tuvo errores garrafales. Sí sé que se nota más cuando se trata de un guardameta, pero a mí Barobero me quedó muchísimo a deber en ese sentido. También en Monterrey lo de Van Joni yo lo veo un tipo muy cumplidor y a secas. Pero atrás yo creo que Monterrey tiene mucho por reforzar porque no solamente el factor de la veteranía que ya dijo Barak, lo de Basanta que está de salida, Nico Sánchez jugador, Maduro, Banchoni se acaba de ir, Barobero se va y César Montes, el cachorro, muy probablemente se pueda ir vendido en algún momento al fútbol europeo. Entonces la saga más que la Jun no está en un buen momento o no lo estuvo ni siquiera en el torneo del campeonato, me parece que ahí hay un eslabón muy muy débil para Monterrey de media cancha hacia arriba, no tiene tanto que preocuparse y veo jugadores con mucha personalidad en esas dos líneas. Atrás creo que Monterrey los rayados están en problemas. ¿Y cuán seguro está el puesto del entrenador? Lo digo porque ya Mohamed tiene bastante tiempo trabajando con ese equipo, es un gran técnico, pero yo solo pregunto, ya que se está viendo una limpia en Monterrey, ¿qué va a pasar con el Turco? No, Monterrey es un equipo muy estable, pero Turco no lo es, Mohamed no lo es y él siempre lo ha declarado y no es algo que estemos descubriendo aquí, él mismo dice que después de dos años ya no se siente a gusto y está por cumplir obviamente apenas su primer año, es un año sui generis por todo lo que tuvo que ver obviamente, estoy hablando de un año ni siquiera calendario, estoy hablando simplemente de un técnico que llega al final del torneo apertura, que logra el campeonato, que el clausura estaba siendo un desastre, pero que ocurre una desgracia que al final al Monterrey, en lo estrictamente deportivo, pues le salva lo que venía siendo un bochorno. Yo creo que eso le puede dar más cuerda a Mohamed, sobre todo puertas adentro, es decir, yo creo que Monterrey siempre lo va a aguantar, a menos de que empiece un nuevo torneo y vuelva a ser un desastre, pero no estoy tan seguro de que Mohamed no se aburra y es lo que va a pasar más temprano que tarde. Bueno, imagínate lo que significaría una salida del turco de Monterrey, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo verías? No, lo veo imposible, o sea, de por sí había mucha presión antes de que ella llegara al turco. Mohamed lo rescata, hace un buen mundial de clubes y es campeón contra la América, yo creo que al turco le queda cuerda con la directiva de, no sé, dos años, pero el propio turco sí es de gestiones cortas, absolutamente, y hay que recordar que la gestión previa se interrumpe porque se va a España, no precisamente porque lo hayan cesado. No le fue bien en el Celta y termina regresando ya tras el cese, sí, de Diego Alonso, pero yo creo que el turco hoy manda y seguiría mandando en la institución de rayados de Monterrey prácticamente cuanto tiempo él quiera, ya, si quiere a largo plazo, ese es asunto, eso es harina de otro costal. Bueno, entonces Monterrey ya está bien, peor están otros equipos, larga vida para Banjioni y Barobero, a ustedes muchachos, eso también, larga vida y nos volvemos a encontrar pronto. ¡Gracias!